Tengo las tres preguntas que hacemos de Pisa y Corre. Muy bien. A los personajes que están acá. Son estas tres. Tú vas a escoger una. Yo aquí las estoy viendo. Oye, por cierto, ¿te gusta de Pisa y Corre? Me gusta, por supuesto. Porque me dijiste que lo ves. Lo veo todas las mañanas. A veces voy llegando de la fiesta. ¡Vole! A veces estoy en mi camita. No, pero me da mucho gusto. Y justo es ver otros rostros, escuchar otras voces. Oye, llevamos décadas viendo los mismos en la televisión y escuchando los mismos en la radio. Y a mí, de veras, celebro que estés tú acá ocupando este espacio. Qué bueno, Fer. Escoge una de las tres. ¡Vámonos! La que yo quería que escogieras. ¿Qué traigo en mi cartera? ¿Qué traes en la cartera? ¿Qué traes en la cartera? Ahí está la pregunta para que no nos acusen de falsificación. ¿A cuál a la tres? Amigo, te voy a dar la oportunidad. Sí, yo lo puedo. Yo lo puedo revisar. Para que no digan que no, que ya le pagaron, que esto ya lo compran. No, ya lo depositaron. Ya le dieron su hueso. Mi hueso ya me lo quitaron. Su hueso ya se lo quitaron. De hecho, ahí nos conocimos, ¿no? Cuando nos dieron el hueso. Cuando nos dieron un hueso. Exactamente. Bueno, pues aquí trae dinero. Pues vacíala para que vean. Sí, seguro. Porque cómo vive un conductor de la televisión. ¿Pero lo puedo hacer así? Pues sí, a ver si no sale nada horrible. No vayamos a ver. Tengo miedo. No, deja tú, trae uno de 200. ¡Vámonos! ¿No es mi cero? Dólares, pesos, Benito Juárez. Ese me lo puso mi mamá porque me dice, no te vayan a robar, mijo. Trae un dólar ahí. ¿Por qué es de buena suerte? Mi mamá colaboró con dos cosas de mi cartera. El billete de 5 dólares y la estampa de... ¿Quién es? San Benito Abad. San Benito. Un San Benito Abad. Sí. Ah, muy bien. Saludos a tu mamá. Está chido hasta ahora. Qué bueno. Tengo aquí de laboratorio médico el chopo. ¿Te cae? O sea, ¿te cae? ¿Y esto qué es? Pues mi tipo de sangre. ¿Qué tal que me cae una piedra? ¿Pero qué eres? Eres O positivo. Soy positivo hasta en la sangre. O positivo. Eres positivo hasta en la sangre. Aquí, pues, este, pues, no se ve, Fer. Ha de ser del... Pero es un bonito recuerdo. Es de la tienda que me súper odia porque cada vez está más cara. Hasta la tengo ahí enfrente de la cama. No, no es sábana, Nachito. No es sábana. Ponchamos rapidísimo, Fer. No, no, ya la mancha. La mancha ya la saqué. Traes una tarjeta de crédito. No, no, es de débito. De débito. No, de crédito. No, 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 no llegamos al débito. Y traes, pues, tu licencia. Oye, pero la licencia sí es digna de que la muestres. Nadie se parece a su licencia. A ver, en cuánto. No, pero además ya está toda. Por favor, acérquense. Esa ya no me la recibe. O sea, está... ¿Qué? Explícame. Explícame qué pasó con esta licencia y si eres tú el de la foto, hermano, porque no te pareces nada. Eso es lo que me han dicho cada que me apaña la policía. No es usted. No es usted, hijo. No es usted. Se va directo el corralón. No, pues, ¿cómo se nota que no ha vivido en México en los últimos años, hermano? Y traes tu pluma porque nunca se sabe cuándo se puede. La plumilla porque, pues, uno como mariachi tiene que estar preparado para todo. Deja, ¿cuánta lana traigo nada más para saber si... No te va a robar nada, hermano, ya todo está aquí documentado. Traes 200. Una sorjuana. Una sorjuana. Porque me gusta la poesía novohispana. Nada más por eso. Cinco morelos. Dos morelos. Perdón, tres morelos. Tres morelos porque, como decía Napoleón, con tres morelos conquistaría el mundo. Un cuauhtémoc. Y un cuauhtémoc porque, pues, este... ¿Sí es cuauhtémoc? Porque México tiene... No es Nezahualcóyot, ¿no? Es Nezahualcóyot. El poeta es Nezahualcóyot. No estamos para siempre en esta tierra. Un Mario Marín, perdón, un Benito Juárez. 300, 450. Oye, pues... Un Mario Marín, digo, un Benito Juárez. Ah, y este me gusta porque ríe y llora. Mira, si le pones así la boquita. ¿Ya viste? A ver, a ver. ¿A qué cámara? ¿A la uno? Es que ahora que son de plástico ya no funciona tan bien. Pero mira, lo voy a poner para acá. Vamos a hacer llorar y reír en este programa. A ver, ahí estoy. En esta. ¿Quién ver triste? A Benito Juárez. Ahora, ¿va a llorar? Ahí está triste. Pero, pero miren, lo ponemos así. Y ve, ya está contento. ¡Oh, está riendo! ¡Bravo! Este era el Juárez antes de la 4T y ya vimos... Después de la 4T. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.